Ay, mi hijito 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 Te gajameleco, te gajameleco, te duñeco Ni tu condero, munguina, ni tu condero Ni tu condero, munguina, ni tu condero Ni tu condero, munguina, ni tu condero Uyakire huye, era cara secava Uyakire huye, era cara secava Ni tu condero, munguina, ni tu condero Ni tu condero, munguina, ni tu condero